Música Estoy con un cosplay de Chibi Moon de la serie Sailor Moon yo vendría a ser la que es la hija de Sailor Moon Mi cosplay es de Fate Apocrypha un personaje que se llama Kiles viene del héroe de la metodología Vengo con el cosplay de Thresh de LOL es como el carcelero que torturaba a los prisioneros Música Yo hago cosplay desde el 2011 empecé con una amiga y es muy lindo porque uno sale de lo habitual sale de lo que es la vida de uno sale de la rutina y puede despejarse de su mundo de fantasías y es algo muy divertido Somos tres hermanos y a los tres nos gusta lo que era la animación japonesa películas y todo eso entonces dijimos podemos hacer eso podemos hacer esos trajes y de ahí comenzamos van a ser con ellos formamos un grupo hace siete años y yo trato de interpretar personajes que me atraen mucho a mí y como que me influyen mucho entonces interpreto los personajes que a mí me gustan solamente Bueno, el cosplay lo hice con mi mamá el báculo también lo hice yo lo hice con goma eva con, no sé por qué más con terbocol con mucha goma eva Este cosplay la parte por lo menos de arriba una semana ya tenía hecha parte de la tela y la parte de las botas y bueno la cosa es tener que estar metida todo el tiempo en el personaje cuando uno hace las fotos cuando sube al escenario porque lo que más ve en el jurado es que vos caracterices al personaje 100% no solo traje el sueño que te deseas se va a llegar como cuatro meses que está por las redes sociales mostrando que cosió el vestido hizo dieta para entrar adentro ese vestido es hermoso es lindo ver tu personaje interpretado porque hay mucho sentimiento por medio a la gente le gusta ver tu personaje en carne y hueso es como hacer realidad el sueño de alguien es como cuando ves a un famoso un personaje que quisieras ver y lo tenés acá enfrente el único lugar que tengo amigos de verdad que son del ambiente y soy muy feliz acá soy muy muy feliz y no bueno no importa lo que tú serás quiero ver el amigo a tu a tu y y y y y ¡Gracias!